El senador Rodrigo Lara explicó su propuesta de extensión retroactiva del fuero presidencial para que los exmandatarios sean juzgados por el Congreso y no por la Corte Suprema. Quiero invitar a los colombianos a que pasemos la página ya. Nosotros llevamos un año aquí en el Congreso, revisando temas que ya habíamos tratado, tratando de reabrir las discusiones sobre la JEP, luego presentando objeciones, perdimos un año. En lugar de estar tratando los temas que le interesan a los colombianos, el desempleo, la mala calidad del transporte público, el costo de los servicios públicos. Y si no, y si dejamos cabos sueltos, pues seguiremos discutiendo sobre el movimiento y los países siguen montados en bicicletas estáticas. Yo me invito a terminar de pasar la página con reglas relativamente equitativas para todos. El congresista negó que su iniciativa pretenda otorgar la impunidad a Álvaro Uribe y pidió que su iniciativa no se personalice. Un presidente o expresidente que por hechos anteriores a la definición o a la fecha de terminación del conflicto tenga alguna relación tangencial con ese conflicto, porque es una definición muy amplia de la que se tiene el conflicto. Tiene que enfrentar la jurisdicción al final. Entonces aquí hay un vacío, aquí hay un desbalance. Y yo creo que eso es peligroso porque eso podría abrir la puerta a un ejercicio permanente de judicialización de los expresidentes tan pronto termina en el poder, o de una revisión permanente de hechos del pasado para ligarlo de cierta manera al conflicto y judicializar. De otro lado, el senador Luis Fernando Velasco dijo que esa era una propuesta de punto final. Cuando usted quiere enviar a un expresidente de la república a la comisión de acusaciones, estructuralmente esa comisión está preparada para que no avancen las investigaciones, para que no pase nada. Entonces, digamos la verdad, eso es buscar una ley de punto final. Los países pueden hacer ley de punto final para salir de espirales de violencia, espirales de polarización. Sí, pero no con una ley de punto final para una, dos o tres personas. Tiene que ser una cosa mucho más debatida. La idea del senador de cambio radical, Rodrigo Lara, beneficiaría a Álvaro Uribe Vélez.